El Consejo Nacional Electoral ha dispuesto en estas elecciones presidenciales del 7 de octubre toda su plataforma tecnológica para brindar a los venezolanos la mayor facilidad y adecuación al momento de ejercer el sufragio. Conozcamos en esta oportunidad cómo es el funcionamiento de la herradura. La herradura es el circuito diseñado por el Consejo Nacional Electoral que debe recorrer el elector a través de estaciones. Al entrada de cada centro, el votante se encontrará con un listado pegado a la pared de números de cédulas y mesas donde corresponde al elector votado. Una vez que se adquiere esta información, él o la votante irá a la mesa correspondiente y comenzará el primer paso de lo que será el sufragio, que consiste en presentar su cédula laminada para que el operador de la máquina ingrese sus datos en el sistema de autenticación integrado SAI. Luego, el elector colocará su huella en el lector de esta herramienta biométrica. Al ser identificado ante la máquina de votación, ejercerá su derecho al sufragio después que el presidente de la mesa pulse el botón de desbloqueo. El segundo paso en este proceso de votación consiste en escoger al candidato de preferencia del elector en la boleta pulsando la foto del mismo y seguido a esto, el elector presiona el botón de votar y se imprime el comprobante donde está impresa la elección seleccionada. Después que el elector tenga el comprobante en la mano, procederá a depositarlo en la caja de resguardo y es de preferencia de la persona si desea doblar la papeleta antes de introducirlo a la caja. Seguidamente, el participante firmará y colocará su huella en el cuadro de votación donde aparecen impresos los datos que identifican al centro, el listado de los electores con su cédula de identidad, nombre y apellido y fecha de nacimiento y edad. Para finalizar el proceso, el elector deberá insertar y mojar el dedo meñique en un líquido desengrasante, secarlo muy bien y luego introducirlo en el frasco con tinta indelera. Este paso es indicativo de haber ejercido el derecho al sufragio y evitar el doble voto. En la próxima entrega conoceremos acerca del sistema de autenticación integrado SAID el cual permitirá a los electores avanzar en la tecnología en el momento de ejercer el sufragio. ¡Gracias!